Las actividades que se realizan en las instalaciones del recinto ferial a lo largo del año permitirán dar un abono de 1.900.000 pesos a la línea de crédito que tiene el Patronato de la Feria con el municipio de Celaya. Francisco Javier Ramírez, presidente del Patronato de la Feria, informó que las actividades que dejan derrama económica como la renta de la Universidad Bicultural, el Tianguis de los Domingos, que se realiza en el Ecoforum, la renta del espacio de la cafetería, entre otras, ha generado un calendario para tener economía. De los cuales ya tenemos apartado lugares para este año 2016 cerca de un 30%, esto equivale más o menos a 1.3 millones de pesos que nos van a dejar y de los apartados tenemos cerca de 300.000 pesos en la caja, con lo cual estamos haciendo frente al pago también de la línea de crédito. Indicó que expositores que ya han participado en la Feria de Celaya ya han realizado un apartado para la Feria 2016, siendo un 30% lo que equivale a 1.3 millones de pesos. Tenemos un evento masivo para fin de mes, son cuatro para este año los que tenemos programados, aparte dentro del calendario tenemos por ejemplo el aniversario de autotuning que está ya para junio, entonces también es interesante. Ha habido otros dos eventos más que son de Fórmula 1, Vuelta por la Alegría, creo que se llama, este evento ya está confirmado para otras dos veces más, entonces también nos rentan el espacio. Señaló que de acuerdo al programa que tiene el patronato para saldar la deuda con el municipio, es poder cumplir con 1.900.000 pesos antes de la realización de la feria. Con imágenes de Rogelio Barajas, informó Parabianoticias, María de la Parrotarte.